Bienvenidos a la UAP, tu mejor opción para poder formarte profesionalmente. Mi nombre es Jonathan, estudio kinesiología y ahora te voy a mostrar un recorrido por la UAP. Acompáñame. La elección de tu carrera es una de las decisiones más importantes. Por eso te quiero dar toda la información para que puedas estar seguro al momento de decidir. A través de los diferentes videos, quiero mostrarte la universidad y contarte todo lo que tenés que saber para poder formarte profesionalmente aquí. Ahora, antes de comenzar, en un minuto te muestro la UAP. Para conocer sobre las diferentes carreras, podés ingresar a www.wap.edu.ar Podés hacer clic en Futuros alumnos, Carreras, Aparecen las diferentes facultades y ahí todas las carreras. Hacés clic sobre la que te interesa y obtendrás la información completa de cada carrera. Podés descargar plan de estudios y ver un breve video sobre la carrera que te guste. También podés escribir un email a la oficina de informes a informes.wap.edu.ar Podés solicitar plan de estudios y costos y consultar todas las dudas que tengas. También podés seguirnos a través de nuestras redes sociales. Podés seguirnos en Facebook, WAP Argentina, en Twitter, arroba WAP Argentina y también seguirnos en Instagram, WAP Argentina. Si ya elegiste alguna carrera, nos vemos en el siguiente video. Ahí te voy a mostrar toda la información que necesitas para completar y enviar tu solicitud.